¡Hey! ¡El vacilón! Comenzó el bailongo, llegó el vacilón Vamos a gozar del rico vacilón Comenzó el bailongo, llegó el vacilón Vamos a gozar del rico vacilón A toda mi gente le gusta el vacilón Bailan muy sabroso el rico vacilón A toda mi gente le gusta el vacilón Bailan muy sabroso el rico vacilón Yo soy Lora, el rey del vacilón Todos bailando y moviendo la colita Todos bailando y moviendo la colita Manos hacia arriba y moviendo la colita Manos hacia arriba y moviendo la colita Manos a la cabeza y moviendo la colita Manos a la cabeza y moviendo la colita Manos a la cintura y moviendo la colita Manos a la cintura y moviendo la colita Manos a la cintura y moviendo la colita Matos a la cintura y moviendo la colita Que siga el vacilón, vamos a continuar el rico vacilón. Que siga el bailongo, que siga el vacilón, vamos a continuar el rico vacilón. Todos con las palmas y moviendo la colita, todos con las palmas y moviendo la colita. Agárrense las manos y moviendo la colita, agárrense las manos y moviendo la colita. Desen un besito y moviendo la colita, desen un abrazo y moviendo la colita. Desen un abrazo y moviendo la colita, hagan un trencito y moviendo la colita. Hagan un trencito y moviendo la colita, sigan el trencito y moviendo la colita. Sigan el trencito y moviendo la colita, todos para abajo y moviendo la colita. Todos para abajo y moviendo la colita, todos para arriba y moviendo la colita. Todos para arriba y moviendo la colita, hagan una rueda y moviendo la colita. Hagan una rueda y moviendo la colita. Que pase un hombre al centro y que baile con locura. Ahora una mujer al centro y que baile con locura. Desen un besito y moviendo la colita. Desen un besito y moviendo la colita, desen un besito y moviendo la colita. Desen un besito y moviendo la colita. ¡Mucha ropa! ¿Qué pasó? Se terminó el vacilón No puede ser No puede ser No, 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 no puede ser